En este video vamos a estar viendo las 5 mejores bocinas bluetooth en este año 2020 yendo al 2021 Aquí vamos a tener bocinas para cualquier tipo de presupuesto si tienes poco dinero para comprar tu bocina o si quieres lo mejor de lo mejor y quieres la mejor bocina que te puedes conseguir Todos los links están abajo en la descripción para ver los precios más actualizados Y pues comencemos con el video Y en el número 5 tenemos la JBL Xtreme 2 Podemos decir que este altavoz inalámbrico muestra lo mejor que puede ofrecer la marca Es visualmente atractivo, tiene una calidad de construcción muy sólida y es resistente al agua y el polvo Su bajo puede resultar excesivo en interiores Aunque funciona muy bien en exteriores Si estás buscando unos buenos altavoces inalámbricos que puedas llevar a piscinas o a la playa Y que además te proporciones potencia debajo así como volumen Este altavoz es el indicado No es un altavoz barato ni una bocina barata Pero el precio está justificado Pues es uno de los bocinas inalámbricas portátiles más potentes que hemos probado de su tamaño O sea, en conclusión, este es un muy buena bocina No tiene el mejor precio y es un poco excesiva en los bajos Y aprovecho este momento para que vayas a suscribirte y continuamos con el siguiente ¡Suscríbete al canal! En el número 4 tenemos la Soundbomb Mini Esta tiene 113 decibelios y un bajo tono de sonido con 100 decibelios de disc horn También tiene 12 voltios para operar y 5 amperios de poder Este es una bocina bastante compacta que sirve bastante para cualquier cosa que tú estés buscando Digo, tiene un sonido bastante bueno y es una bocina realmente buena, no tengo mucho más que decir Si buscas algo por un precio mediano, no es lo más barato, no es lo más caro Anda alrededor de 25 dólares, 30 dólares, o sea, si es algo barata Y te puede servir mucho No es la mejor de la lista, pero ahí está por si te gusta Puedes ir a buscarla abajo en el link y me avisas qué tal te fue ¡Suscríbete al canal! En el número 3 tenemos el ZONO MOVE Este es un producto atípico ZONO lo ha diseñado con la intención de proponernos un altavoz inteligente portátil Que rinda como es debido tanto dentro como fuera de casa La idea suena bien, pero conlleva varios retos que si no se resuelven correctamente Podría arruinar nuestra experiencia Los más evidentes son los que acarrean la exposición a la interperie Y la autonomía en condiciones reales de uso del altavoz Pero no son los únicos Y es evidente que además de ser portátil, resistente Y tener una autonomía notable Su sonido no debe verse comprometido De lo contrario, perdería la que sin duda Es una de las señales de identidad de ZONO Una empresa que tradicionalmente ha mimado la calidad de sonido de sus productos Y en general probé la bocina esa La tengo yo mismo en mi casa Y es una bocina excelente Cumple todas mis expectativas Por un buen precio Así que yo realmente les recomiendo esta bocina Tiene Amazon, Alexa y Google Assistant incluidos Al igual que una conectividad USB-C Tiene un grado de protección de 56 IP Y pesa 3 kilogramos Por alrededor de un precio de 400 dólares Y en el número 2 Tenemos la Ultimate Ears Megaboom 3 Esta es la mejor en general En mi opinión Ya teniendo un sonido en 360 grados Una altura de 225 milímetros Un diámetro de 87 milímetros Un peso de 925 gramos Tiene una capacidad inalámbrica de hasta 8 dispositivos Tiene un rango de 45 metros O 150 pies Tiene una vida de batería de hasta 20 horas Un tiempo de carga de 2.75 horas Tiene un sonido máximo de 90 dB Y esta bocina flota en el agua También disponible en 4 colores Negro, rojo, azul y violeta Y colores exclusivos para Apple Azul oscuro y azul claro Y el precio de esta bocina Está alrededor de los 200 dólares Así que por lo que te está ofreciendo Esta bocina Y por el precio de los 200 dólares Que en pesos mexicanos Es alrededor de 4 mil o 4 mil 500 pesos Esta es una excelente compra Y no te vas a arrepentir Si compras esta Pero ahora sí Vamos con el primero de la lista ¡Gracias! 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 Y en el número 1 La bocina Que si tú te estás preguntando ¿Qué bocina me tengo que comprar? Por un increíble precio Tenemos la Bose Soundlink Micro Esta bocina ya es muy conocida Por muchas personas Y tiene un sonido masivo De un diseño del tamaño De una palma Esta es una bocina bastante pequeña Y tiene un sonido enorme La verdad Esta tiene un sonido bastante Bueno y profundo Al igual que Pues su pequeño tamaño Es un gran Es una gran ventaja También es totalmente resistente al agua Lo puede sumergir Y no le va a pasar absolutamente nada Esta bocina Es muy buena Al igual que tiene un control de voz De Google Assistant Siri Y Alexa Compatible con las tres marcas Y tiene una aplicación Bose Connect Para emparejar Más de un altavoz En la bocina Cosas en contra Que el puerto micro USB Debe ser USB-C Para tiempos de carga Más rápidos Pero realmente No vas a necesitar Cargar mucho esta bocina Ya que Pues tiene una autonomía Bastante grande También la banda de silicona Podría ser más práctica Pero Son cosas que La verdad Uno no nota Al igual que no tiene Un auxiliar Eso es algo que Si debes de tomar en cuenta Pero como sabemos Estamos comprando Estas bocinas Porque son Bluetooth Así que Eso es todo Por el video de hoy Espero que Les haya gustado Y si aprecian Este esfuerzo Que estoy haciendo Para traerles estos videos Por favor Suscríbanse Y denle like al video Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el próximo ¡Hastais!